Señores pasajeros, hemos llegado a su destino ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Uh! ¡Hola! ¡Qué vistas! ¿Dónde estamos? ¡Rius! ¡Rius! ¡Ya he llegado! ¡Rius! ¡Acenic! ¡Hola! ¡Acenic! ¿Tú tal? ¿Dónde me has traído? Estoy muy bien ¿Cómo? ¿Cómo te he traído? Ya te he dicho, si hay alguien en el papel ¿Qué papel? Me lo he comido Oye, tranquilo, viejo Si te tenías que haberte lo leído, te he traído a Jurassic Park ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¿No te gustan los dinosaurios, Rius? ¡Curre! 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 ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Jurassic Park! ¡Jurassic Park! Que hacía mucho que no veías dinosaurios y digo ¿Por qué no traerte a Jurassic Park? ¡Mucha! 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 ¡Gracias! ¡Erinx! ¡Es el mejor regalo de comer! ¡A ver si algún día te come un T-Rex! ¿Qué? ¿Cómo? A ver si algún día te come un T-Rex y me libro de ti... ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hay un cocodrilo! ¡Hay un cocodrilo suelto! ¿Cómo que un cocodrilo? ¡Eh! ¡Eh! Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Que he traído mis armas de fuego. ¡Cómo me ves! ¡Ah! ¡Para! ¡Calla! ¡Nessi! ¡Oh my God! ¡Nessi! 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 ¡Hola, Nessi! Pero ¿qué ves, Nessi? ¿Qué es otro? ¡Este es su misma especie! ¡Claro! 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 ¿Qué me das? ¡Uy! ¡Estoy esto! Por si te atacan los dinosaurios hay que tener siempre armas por si acaso, ¿sabes? Pues... y no me das ninguna armadura... ¡Ah! ¡Sí! ¡armadura también quieres! ¡Mira! ¡Hay este! ¡Armadurote! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo pongo yo también! ¡Oh! ¡El peto está hecho de huesos de dinosaurios! ¿Has dado dinosaurios? ¡No, no! Ah... Es que a veces lo dejan por nosotros. Vale, bueno, bueno. ¿Y qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar? Que te... pues te quiero enseñar el parque en sí. ¡Mira que hay un montón de dinosaurios! ¡Ya veo! Hola, adiós, míralo, son piecitos Oh, mancho, muchas gracias por traerme aquí a Zenith Hombre, tranquilos Venga, vamos Venga, Rius, cuando no me subí las escaleras Hola, mira, de aquí se ven los dinosaurios Muy bien Es verdad, mira, ven, tírate No, 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 no ¿Qué haces? No, ten cuidado, ten cuidado, que peligrosas Que peligroso, Rius Sube, sube ¿Qué haces? ¿Cómo me empujas ahí, loco? Que no me empujes más, eh, no me empujes más, niño ¡Otro! ¡Otro! ¡Olo! Pero, pero, que, que, cuidado, que la espada quema Está hecha con fuego de dragones Perdón, perdón, perdón ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues ahora con las camionetas, mira, súbete a una, súbete a una A ver Yo entras, yo entras ¡Ay, que me voy para el otro lado! Rius, no Estamos, Zenith Cuidado Pero queda por el otro lado Pero bueno, vamos, vamos, por este lado, por este lado Que sí que es por ahí, Zenith, ¿cómo no va a ser por aquí? Que no, que no es por aquí, que te digo yo que Que sí, que sí, que sí, que está la puerta ahí Adelante ya ¡Pero que está portando a ERA! ¡Está portando a ERA! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oé! ¿Y ahora cómo subimos? Creo que alguien lo había pasado lo mismo hace un tiempo, eh Estré la gotita ¿Y dónde, y dónde está su cuerpo? ¿O dónde está él? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Rius? Vale, a ver, tengo una idea Eh, Zenith, tengo una señora idea Eh, mmm Y si nos sentamos aquí y esperamos a que venga alguien a ayudarnos Pero que esa no es una buena idea Mira, podríamos aprovechar todo esto Que está como roto, desforestado, como que la han talado Y hacer una base ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha escuchado un rugido? ¿Qué ha sido eso? Vale, sí, una base, una base ¿Y con qué la hacemos? Yo no tengo nada Tengo lo que has dado tú Pues tiene que ser rápido antes de que vengan los dinosaurios Busca materiales, busca, Rius, busca A ver Está caliente, que no puede ser Que hay que estar por aquí La madera, busca, busca ¿Dónde? Está aquí, está aquí, está aquí Pero que no celebres aún Que no celebres aún ¡Sí! Madera Es verdad Hay que hacer la base Vale Uy, hay lava Pero no pongas la lava Pues para proteger la base Vale, vale, vale ¿Qué va a ser? Voy a castrar aquí un poquito de madera de esta así más refinada Y vamos a hacer una base Pero de madera Ni se te ocurra poner lava sobre la madera, Rius No, encima no, debajo Debajo sí, para protegerla ¿Tú seguro que de abajo no quema la madera? ¿Qué va a quemar la madera? Anda, no seas tonto Vamos Vale, voy a hacerme Voy a hacerme una pala Voy a hacerme una pala Hacer una palita, ¿vale? Una pala por aquí Una pala Yo también me la hago Una pala Ahí Ahí estamos ¡Mira mi pala súper chetada! ¡Pa, pa, 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 pa Voy a hacer una cosa, ¿vale? Hay que intentar hacer como una... una bandera, ¿vale? Para que nos vean aquí. Entonces, voy a hacer como un para arriba. ¿Pero para qué quieres que nos vean? ¡Que Rius! Para que vengan a ayudarnos, la gente, los humanos. Ah, los humanos. Digo que los dinosaurios no pueden ver la bandera. Y entonces pongo aquí un poquito de lava para que baje. Para abajo y así nos ven porque brilla en la noche. Me estoy... Me estoy quemando. Rius. Me estoy quemando. ¿Por qué pones lava ahí? ¿Por qué pones lava ahí? ¡Que se va a quemar la casa! ¡No! ¡No! ¡Es verdad! ¡No me he acordado! ¡Apágalo! 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 ¡Qué tonto eres! ¡Lo apago, lo apago, lo apago, lo apago! Mira, Rius. Si pongo esta muralla ya puedes poner la lava. ¡Ah, sí! ¡Es verdad, 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 verdad! ¡A ver! ¡Ah, sí, anda! ¡Se quema! ¡Ahí está! Venga, vamos a seguir. Vamos a terminar, vamos a terminar el muro. Vale, 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 vale. Está quedando muy bien. ¡Uno, cero, es una escalera, cero! ¡Está quedando genial! ¿Has visto la super escalera? ¡Ah! ¡No! ¡Me he sal... ¡Y ahora como entro! ¡Y ahora como entras! ¡Vale, vale! ¡Espera! ¡Y por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Tengo un truco! ¡Tengo un truco! ¡Mírame! ¡Eh! ¡Rius! ¡Que no puedes! ¡No! 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 ¡Te salvo, te salvo! ¡Vale, vale, vale! ¡Soplame! 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 ¡No! ¡Qué tonto! ¡Me vuelvo a caer a la lava! ¡Eh, Rius! ¡Rius! ¡Qué, qué, qué! ¡Alguien de la trampa ha caído! ¡Alguien de la trampa! ¡Uy! ¡A ver! ¡Están por aquí cerca! ¡Hay algo cerca! ¡No! ¡Son velociraptors! ¡Míralos! ¡Que caigan! ¡Que caigan! ¡Caen en la trampita! ¡No caen! ¡Son muy gordos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí a ver si caen! ¡Ven aquí a ver si caen! ¡Son muy gordos! ¡Ven! ¡No caen! ¡Mira! ¡Caen! ¡Caen! ¡Que son muy gordos! ¡Estos no pueden caer! ¡Vamos fuera a pegarles! ¡Va por ellos! ¡Hadas visto cómo se caen! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me pegan! ¡Pero no hacen nada con nuestros pedazos de armadura! ¡Con estropeas de armadura y espada es imposible, Dios! ¡Eeeh! ¡Estos estamos los... ¡A los regalos! ¡A los regalos! ¡A los regalos! ¡A los regalos! ¡Ay! 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 ¡Ahí estamos! ¡Oye! ¡Pues tampoco hayan para tanto estos! ¡Para qué hemos hecho una base! ¡Si no era para tanto! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Eeeh! ¡Cuidado! 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 ¡Pues esto no es para tanto! ¡Esto es lo que nos iba a atacar! ¡Uy vaya asco! ¡Esos bastardos me mintieron! ¡Oye! ¡Es que de verdad ven! ¡Es que esto es lo más corto! ¡Ya ven! ¡Ya ven que no! ¡Ah verkl yapmış nada esto! ¡Super fácil! ¡Super fácil! ¡Fue! ¿Que es eso? ¡Que va se para... ¡Así! ¡Ostras! ¡Que tiene una boca muy grande! ¡Corre! 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 ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ostras! ¡Pero qué? ¡No se va a abrir puertas! ¡Tranquilo! ¡No se va a abrir puertas! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Hola dinosauritos! ¡Tíralo una flecha! ¡A ver si se atreve! ¡A ver si se atreve! ¡Hola! ¡¿Cómo cómo? le he pegado no hacen nada estos ah son amigos te rompe todo habrá sido estos los que hacen por esta bosque puede ser eh que hemos venido a su casa que esta sea su madriguera ehh si la verdad que no me hace se me hace falta no nos pondría con su madriguera y nos quedamos ya que nos saltamos y nos damos venga apara dios ah ostras que malo que malo que fácil que asco ataca esto hola bichito me he quitado mi vida me he quitado mi vida me he quitado mi vida se ha vuelto loco se ha vuelto loco que se vuelve loco y te voy a romper la casa no la casa no la rompa no 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 rios dale 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 cheers no te carges NUESTRA CASA Ya voy Rius eso lo tiene ¡Aaah! ¡Mulo! Aquí es que cuando me pongo en el rongo eh ¿Estás tú loco? Rius ¿Estás viendo esta pelea? ¡Sí! ¡Míralos! ¡Han venido más! ¡Han venido más! ¡Yo creo que se han enfadado! ¡Han venido! ¡Los espíritus han venido a defenderlos! ¡Míralos! ¡Míralos! ¿Estás seguro que han venido a defenderlos? Yo creo que se están matando entre ellos eh Rius ¡Rius! ¡Que han venido otros! ¡Que han venido otros! ¡Ostras! ¡Es Ru! ¡Es Ruflet! ¡Ruflet! ¡Que no! ¡Que no! ¡Cuidado Rius! si 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 mira lo mirado este es bueno Rufles Rufles si éramos amigos Rufles nos queremos descaso Rufles ostras que me ha cogido que me ha cogido vale Denis no 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 es bueno te lo he dicho que era malo este es el Rufles que no conocí este es el Rufles que no conocí que no que asco de dinosaurio mata los revitos que ya esta el Rufles esta muy fuerte es el dinosaurio mas fuerte del mundo es el mas fuerte es el mas fuerte ni con tornadura cheta ni con nada ni con nada que no que no que no que esta que no vale a Celix si la verdad que hay tres y si no podemos oye Rius oye 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 o o